¿Qué pedo cosas en Chufre? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en Wefere Juegos Este día te tengo noticias muy interesantes Porque pues hay muchas cosas de las que hablar Han pasado cosas nuevas, cosas malas, cosas buenas, cosas feas Y pues en Twitch va a haber desnudos quizás No lo sabemos, así que pues quédate para saber qué va a pasar Pero para darte un pequeño adelanto tenemos noticias como Que China bloqueó la felicidad porque bloqueó Animal Crossing Cómo conseguir la skin de Deadpool y que quizás Spawn llega a Fortnite Y lo que te había dicho que posiblemente tengamos desnudos en Twitch Así que nada, a darle con el video La primera noticia tiene que ver con Animal Crossing Y es un juego muy bueno, muy bonito Y te va a decir muy barato pero no está tan barato Porque está lo de un juego normal Pero bueno, es un juego que a muchos les gusta, a muchos les entretiene A mí personalmente no me gusta tanto O la verdad es que no me atrae porque nunca he jugado a uno Pero siento que puede ser o ese juego en el que me voy a perder para siempre Y no voy a querer hacer nada más O ese juego que nada más gasté 1300 pesos a lo idiota Entonces por miedo a que sea la segunda no lo voy a jugar Pero hay muchas personas que sí les gusta Y muchas personas que aprovecharon su salida para hacer algo aparte de jugar Que son las personas que residen en China, en específico en Hong Kong Y que se quieren rebelar todavía O sea, no sé si te acuerdas de todo este desmadre Porque es bastante importante Que justo antes del coronavirus y todo esto Bueno pues había muchas rebeliones, por así decirlo en China Revueltas En las que los de Hong Kong querían liberar a Hong Kong Y que ya no estuvieran siendo parte de China Porque era un desmadre y no sé qué tanto Ok, eso es lo que pasaba Pero, pues muchos los censuraron Y los metieron a sus casas y no sé qué tanto Y empezaban a revolucionar todo a través de los videojuegos A través de GTA Haciendo protestas ahí La verdad estaban bastante con sus ideas Y ahorita lo estaban haciendo a través de Animal Crossing Porque cuando visitas la casa de alguien Se ve como un espacio en la tierra Que ponen un mensaje Y están poniendo liberen a Hong Kong O sea, todo el mensaje Que la verdad sí está padre y es importante Pero pues no te lo voy a decir todo Y ahorita China ya vio eso Y dijeron, ¿sabes qué? Yo voy a bloquear este juegazo Porque yo no quiero que estén Haciendo revueltas en mi país Así que China mejor dijo, ¿sabes qué? Bye Animal Crossing Y se va a dejar de vender en este viernes Entonces, o sea, el día que estoy grabando este video Pero pues es una jalada Porque pues Nintendo ya había traducido el juego Para empezar Ya había mandado los juegos Porque acuérdate que tienen que ser una versión específica en China Pues cosas aparte de Animal Crossing De merchandising y todo eso para China Que ya tampoco se va a vender Entonces, es un problema bastante grande Y China está, pues horrible Que de la nada elijan hacer cosas así Porque, pues joden a la gente que está trabajando Pero si tú eres de China Y te quedaste sin Animal Crossing O quieres el Animal Crossing Pero no lo tienes Te puedes entretener Mientras con el siguiente enchufe grabado Que nos dice Hola chicos y chicas Soy un pibe que quiere crecer en YouTube Quiero mejorar mi equipo Para poder grabar y editar mejor Si pueden, suscríbanse Muchas gracias Bueno, él es Nestor Y por favor, vayan a verlo Su link se lo dejo aquí en la descripción Por favor, vayan a verlo La verdad, tiene cosas muy padres En la siguiente noticia te puedo decir Que Nintendo no te recomienda Que le pongas gel antibacterial O alcohol, desinfectante O lo que tú le quieras echar a las cosas Para no contagiarte A los Joy-Cons Y te dicen que esto es No porque se vaya a descomponer el Joy-Con Sino porque se va a empezar a despintar Entonces no me tengo que proteger Contra el coronavirus Por tu pintura barata Nintendo ¿Es eso lo que me quieres decir? Bueno, supongo que tienes alguna recomendación Para que aún así me proteja contra el virus Y pues no se despinte mi control Porque lo pintaste feo Pero pues sí Si tienen una recomendación Y la recomendación es Límpialo con un paño seco Recalcamos que esto no va a ayudarte A protegerte contra el virus Ay, güey O sea, es que No sé, o sea Está bien que te digan Que si le pones el alcohol Pues se va a despintar Pero creo que lo tendría que comunicar De otra manera Como por ejemplo No sé Es un problema muy grande el coronavirus Y si estamos conscientes Que tienes que protegerte Y desinfectar tus cosas Así que Solamente ten en cuenta Que si le pones gel Se despinta Pero pues es necesario Así, literal Entonces ya la gente va a decidir Si quiere su control despintado Pero protegido Tenemos noticias de Warzone de nuevo Y es que El modo de tríos Está de vuelta Y esto me tiene muy feliz Porque hay veces Que no conseguía personas Tan solo en este día que pasó Para jugar de 4 Entonces jugar de 3 Es algo muy bonito Es algo que ya teníamos dominado Mi team y yo Y está de regreso No por esto quitaron el de 4 Ya tenemos El de solos El de tríos Y el de 4 Nos falta uno de duos Por favor Activision Te estás rifando con este juego Le estás metiendo cosas por doquier Le estás metiendo personajes Le estás metiendo armas Le estás metiendo todo lo que te pide la gente Por favor Mete un duos Y ya vas a ser el mejor del mundo Pero la verdad es que Si me está gustando bastante este juego La verdad está muy 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 divertido Y está padre Como te dije En Fortnite Ya puedes desbloquear La skin alternativa De Deadpool Y esto lo vas a hacer De la siguiente manera Son 3 sencillos pasos Así que pon mucha atención Vas a tener que visitar A esta morra Que vas a ver aquí En su cuarto Y como puedes ver En su cuarto En la parte de la esquina derecha Tiene un pato raro De Deadpool Y lo tienes que ver y tomar Entonces ese es el primer paso Después Tienes que ir al barco Donde aparece Deadpool En una partida de Fortnite X Y meterte Ok Ese es el segundo paso Y el tercer paso Es que en la pista de baile De ese barco Muestres tus mejores pasos de baile Y con eso ya tienes A Deadpool desbloqueado Pelón Y feo Como es Deadpool en realidad Entonces ya puedes hacer eso Y vas a tener la skin Bueno obviamente No gratis Porque tienes que hacer Antes lo de desbloquear La skin de Deadpool Y tienes que comprar Antes el pase Pero relativamente gratis Y otra noticia de Fortnite Tiene que ver con Spawn Spawn es este personaje Que puedes ver aquí Que está muy bonito Y la verdad A mi me gusta bastante Y es un personaje Bastante oscuro La verdad Si no me crees Ves sus fatalities De Mortal Kombat Lo que te quería comentar Sobre esto Es que el creador Dijo Que es muy probable Que llegue a Fortnite O era muy probable Que llegara a Fortnite Hasta que se metieron Los chicos grandes De DC y de Marvel Porque él siente Que si lo meten ahora Va a quedar un poco Opacado Y la verdad es que sí O sea la verdad es que No va a causar El mismo revuelo No sé Metimos a Thanos Y puede ser Thanos Con el guante Ah metimos a Spawn Y ya ahí está Spawn O sea Seguramente si les va a generar ventas Y a mi me gustaría mucho Pero no es lo mismo Hay un rumor Muy bueno Que dice Que van a hacer Un Silent Hill Nuevo Y la verdad No es una fuente oficial Pero suena bastante creíble Porque Playstation Adquirió las licencias De Silent Hill Y ellos van a hacer El nuevo juego En específico Va a ser El estudio De Playstation Sony Japan Studio Y la verdad Ellos hacen cosas Muy padres Muy buenas Super bien hechas Y por lo que están diciendo Van a traer a todas Las personas originales Del crew Del team de Silent Hill Van a traer al Loco de mente Que creó A Pyramid Head Así que probablemente Hagan algo Super chingón Que te dé miedo Que te mees Que te todo O sea neta Este juego me tiene muy emocionado Por favor que si sea verdad Y si es verdad Y es exclusivo Del Playstation 5 Va a ser Una jalada Para los que tengan Xbox Pero yo me voy a comprar El Play Nada más por esto O sea en serio Se me arroja muchísimo Cuidado porque Riot Games Está baneando Por doquier A las personas Que están comprando La beta De Valorant Si tu no sabes Que es Valorant Pues bueno Es este juego Que está creando Riot Games Que por fin Está haciendo honor A su nombre Riot Games Porque antes solo tenían LOL E igual se llamaban Games Que estafa Pero Hay personas Que están en la beta Cerrada Que por cierto Está muy cerrada Y muchos están quejando De esto Pero pues Fue suerte El azar Afortunados la tuvieron Y Estas personas Hay unas que están Aprovechando de ello La están vendiendo Por Ebay A 7500 pesos Y hay personas Que lo están comprando Ya dijo Riot Games Que las personas Que están vendiendo Las entradas A la beta De Valorant Van a ser Baneadas Y las personas Que están Comprándolas Pues Van a recibir Algo peor Que un baneo Que es perder 7500 pesos A lo baboso Entonces por favor No la compres Mejor disfruta De videos online De las personas Que si la tienen Y pues llora Junto conmigo Porque no la tenemos Por último Tenemos Muchas cosas Para Twitch Que se vienen Y es que Probablemente haya desnudos No, no, no Va a haber desnudos O si va a haber Te voy a explicar Cómo va a estar la cosa Como tú lo sabes Ha habido Muchísimas polémicas Que tienen que ver Con Twitch Y con sus políticas Y con A quién se las aplican Y a quién no Entonces Hay cosas raras Lo que dijeron ahorita Es que ya tienen Nuevas reglas Y van a permitir Los desnudos Parciales En ciertas ocasiones Pequeñas Ok Te voy a decir Cuáles son La primera Es cosplay Cosplay si está permitido Para hacer stream De eso Y que salga Pues un desnudo parcial La segunda Es body painting Porque la comunidad Del body painting Estaba muy Pero muy Pero muy enojada Porque Pues cuando hacían Este tipo de prácticas Aparte de que Las sacaban Por Tratar de burlarse De alguna raza O Porque pues salía Su cuerpo Y lo estaban pintando Y lo que sea Pues los baneaban Pero ahorita ya dijeron Que no hay pedo Con el body painting Que si lo hagan Y la tercera razón Por la que te pueden dejar Es porque estés En la playa O en la alberca O algo así Esas son las únicas Y el único contexto Donde Puede ser Válido Streamear Y que salga Un desnudo parcial Así que ya lo sabes Si a ti te gusta Streamear Y te gusta mostrar Tu sexy cuerpo Pues bueno Lo puedes hacer Sin ningún problema Y si a ti Tira por si Te gusta ver Twitch Por favor Ve a ver El siguiente Enchufe dorado Del día de hoy Que nos dice Lo siguiente Hola ¿Cómo estás? Quisiera usar mi espacio Para recomendar mi canal De Twitch Donde hay muchos Streams variados De videojuegos Temas actuales Y más Por favor Vayan a ver A Kille902 O Kille902 O no sé Como se diga tu nombre Pero va a estar Apareciendo aquí Y va a estar Apareciendo aquí abajo Y por favor Vayan a seguirlo Es mi compita Pero hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya divertido Y que te hayas entretenido Muchísimo Sabes que te amo Que te quiero Y eres una persona especial Para mí Y gracias por ver los videos Y nos vemos en el siguiente Hasta la próxima semana Bye